Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la sección te respondo en 15 segundos, segundo capítulo de esta semana ya que hemos estado dos semanas de parón. Así que nada, hay cuatro preguntas, voy a intentar contestarlas a todas, si no pues como hago siempre pues la dejo para siguientes vídeos. Vamos con la primera. Puli, como cuatro veces al día pero las dos primeras muy pocas cantidades y las dos más fuertes las hago después del entreno. Meto casi toda la grasa y carbón después del entreno. ¿Da igual así o es mejor repartir los micronutrientes en las cuatro comidas? A ver, esto es una pregunta muy individualizable, lo primero, porque no sé qué cantidad de ejercicios realizas, no sé cuáles son tus necesidades calóricas, qué tipo de actividad realizas, qué trabajo tienes, cómo y cuánto descansas, etc. El tiempo del que dispones, etc. Entonces, en función de todo eso, la distribución idónea sería más bien una u otra. O sea, cuál es tu objetivo, también no es lo mismo plantear para un déficit calórico, que sí hay que poder tener más flexibilidad incluso siempre que haya un déficit calórico. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de dietas hipercalóricas, muy altas en calorías, pues al igual no es la mejor forma esta de distribuir los macros de golpe todo en una comida. Primero, ¿por qué? Se pueden producir muchas cosas. Lo primero, si concentras todo el grueso de carbohidratos en una sola comida, aunque sea después del entrenamiento, que sí que es verdad que está más receptivo a la insulina, se puede dar un pico de glucemia demasiado alto y eso puede alterar un poco todo también. No conviene tener picos de glucosa tan altos realmente por norma general. Aunque seas un individuo sano, a lo largo va acabando pasando factura. Luego, por ejemplo, introducir tantísima grasa, aunque sea en las dos últimas comidas, meterlas todas en dos comidas únicamente, puede hacer que la grasa tiene una particularidad que es que hacen que se retrase el vaciado gástrico, con lo cual las digestiones son más lentas, más pesadas. Entonces, a lo mejor te puedes ir incluso a la cama todavía sin haber digerido bien la comida porque has ingerido gran cantidad de grasa en esas dos comidas solamente. Entonces, por norma general, lo ideal, o lo suyo, es partir de una base en la que hagamos un reparto equitativo de los macronutrientes en el total de comidas que hagamos a lo largo del día. ¿De acuerdo? Dejar siempre un margen, si es una comida copiosa, antes de entrenar, pues dejaría al menos un par de horas después de hacer esa comida para ir a entrenar, con el tomago ya vacío, entre comillas. Entonces, y si es una comida de digestión rápida, pues rollo un batido de proteína, no sé, por ejemplo, ¿no? Con un poco de crema de arroz que también se digiere rápido, pues a lo mejor con una hora, hora y media sería suficiente antes de ir a entrenar. Y luego, antes de ir a la cama, pues dejaría después de la última comida un par de horas también, ¿de acuerdo? Antes de irte a la cama. Entonces, partimos de esa base y luego, en función de eso, podemos ir ajustando según la persona, ¿de acuerdo? Ir viendo cómo le afecta a nivel de la glucemia, si te da sonolencia el meter más carbohidratos en una comida o en otra, si el rendimiento se ve afectado, si el sueño se ve afectado... En fin, habría que ajustar muchos parámetros en función de la persona, ¿de acuerdo? Pero al principio lo haría de la forma más equitativa posible de base. Vamos a la segunda pregunta. Se sabe que para obtener HC, o sea, hidratos de carbono, que los cereales integrales son mejores que los refinados a nivel nutritivo, ¿cierto? Pero vamos, tampoco... los hidratos en general, tampoco es que sea en la panacea nutricional, incluso aunque sean integrales, ¿vale? Siempre va a haber mayor perfil nutritivo en fuentes de proteína y de grasas, por ejemplo. Más prote, vitaminas, minerales, fibra, igual que las legumbres, que dan una gran saciedad, pero es adecuado para todas las personas en todos los contextos. Me refiero, soy atleta de medio fondo y fondo, y tengo que hacer una dieta alta en HC, pero en alguna ocasión he leído que si como como si los integrales y legumbres hubiera que limitarlos en atletas de fondo por temas digestivos. No sé si también depende el momento, es decir, que si comes a las 3 y entrenas a las 7, solo han pasado 4 horas, pero si entrenas a las 7, supongo que no hay ningún problema. Mi pregunta en definitiva es si yo, un atleta de fondo que entrena 10 o 11 sesiones por semana, ¿qué debería hacer respecto a si cereal integral y o legumbre o es cereal no integral? Vale, guau. Es una pregunta bastante larga. Pero lo podemos resumir en lo siguiente. Vamos a intentar contestar de la forma más rápida posible. Como venía también diciendo antes, a ver, lógicamente hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es la nutrición clínica, ¿de acuerdo? Enfocada al mantenimiento de la salud. Y otra cosa es la nutrición deportiva enfocada al rendimiento deportivo y o a la estética corporal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de esto, hay unas diferencias significativas. Lógicamente, una persona que tiene un mínimo de actividad, que al fin y al cabo incluso se la podría considerar sedentaria, no va a tener unos requerimientos calóricos tan altos y unas demandas de carbohidratos tan altas. Entonces, introducir legumbres, cereales integrales, pues puede que no le afecte directamente a nivel digestivo y siempre va a ser mejor así, por control de la glucemia, etc. Y siempre va a ser mejor opción, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de personas que precisamente tienen un gasto calórico muy elevado, unas demandas de carbohidratos por la intensidad aplicada a sus entrenamientos y la necesidad de glucógeno muy elevadas, ya ahí entramos en jardín de más espeso, ¿no? Más escabroso. Es decir, cuando estamos hablando ya de ingestas calóricas, de 4.000 calorías para arriba, hostias, pues ahí a lo mejor si metes legumbres y cereales integrales, todo, pues vas a sufrir un poco a nivel digestivo. Se te puede acabar jodiendo el píloro por meter tanta comida y hacer que las digestiones sean muy pesadas, tengas un exceso de fibra y ahí, por mucho perfil nutricional que tengan, los carbohidratos no refinados, los carbohidratos integrales probablemente no sean la mejor opción porque además te van a producir malestares digestivos, no vas a poder eficientar ese consumo para hacer que puedas obtener el glucógeno al momento en que lo necesitas. Porque, por ejemplo, si haces una sesión por la mañana, ¿de acuerdo? Y luego haces otra sesión para la tarde, lo que te interesa es repletar cuanto antes los depósitos de glucógeno. Y lógicamente los carbohidratos integrales no van a ser la mejor opción porque no van a permitir, al ser de digestión muy lenta, no van a permitir que los depósitos de glucógeno, también depende de qué horas, ¿no? Pero por norma general, para que nos entendamos. No van a permitir que los depósitos de glucógeno se repleten cuanto antes posible para que los tengas repletos esos depósitos para poder utilizar esa energía como fuente de combustible en sesiones posteriores en el mismo día, ¿de acuerdo? Entonces, no va a ser lo mejor, ¿no? Y además, luego te vas a sentir bastante hecho mierda, literalmente, incluso, ¿vale? Entonces, esa es la respuesta. Mejor encontrar un punto en el que tú te encuentres bien a nivel de digestibilidad, que no te afecte y que no se vea afectado el rendimiento, ¿vale? Pero por norma general, mejor en estos casos de dietas hipercalóricas con muy altas demandas de carbohidratos, introducir carbohidratos más almidonados que se digieran de forma más rápida, ¿vale? Como si no tienes intolerancia al gluten, por ejemplo, la pasta, el pan, el arroz, la patata, aunque la patata luego también tiene un índice alto de saciedad, pero bueno, para que no aceptamos el maíz, este tipo de carbohidratos, ¿de acuerdo? Y también en deportes deportistas de fondo sí que podríamos introducir también incluso carbohidratos durante la actividad como ciclodextrinas, amilopetina, que también soy muy fan de ella, ¿vale? Pero todo habría que verlo. Luego, bueno, hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy porque ya si no se va a hacer muy largo y todavía quedan varias preguntas y son larguitas también, así que nada, los dejamos para la próxima entrega y hasta que si no se va a hacer el todo demasiado largo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo, espero que os haya servido la información.